Y ahora sí que se la recogí, se la recogí y no sé si pueda seguir grabando Solo uno más, solo uno más, uno, solo uno más Uno más, porfa Vamos, madre naturaliza, uno más, ¿lo vieron? Madre naturaliza, madre naturaliza Madre naturaliza, Iván, la locura ¿θ feel? O slapeneta a otro lado, ¿no? La lleg Sang aην parte, ¿case? Bove y peronedy muy bien se iniciales. Gracias.